Música Bueno, buen día queridos amigos Hoy es el día lunes 25 de octubre, está fresquito acá en Paraguay, Asunción Cristina está ausente Tuvo un problema, le damos los sentidos pesan a Cristina, falleció un primo De accidente, acá los accidentes están todos los días a la orden del día Valga la redundancia, accidente de moto, terrible Bueno, los saludos a la gente que nos está siguiendo ahora en vivo Obviamente siempre está con nosotros nuestro reporter, Elia Ujimoto de Japón Y habrán visto que estamos haciendo una pequeña innovación Siempre tratamos de hacer algo un poquito novedoso para no ser tan cansador Tenemos una imagen en vivo frente a Ecocultura en la calle Iturbe Al fondo se ve la avenida Rodríguez de Francia Y compartimos así con la audiencia, con los amigos Un poco más de tiempo acá en la televisión comunitaria Puesto que arrancamos 6 y media de la mañana Hasta las 9 y media, 10 Donde van a ver, al término del programa que es de 7 a 9 De los documentales, de las entrevistas A ver, música paraguaya Un poco más tiempo O sea que eso es lo que vamos a hacer ahora Y muy pronto cuando estemos en mejores condiciones acá de recursos Van a haber innovaciones acá en el estudio Mejores equipos Y más gente trabajando Estamos en eso No nos olvidamos De que Estamos haciendo un trabajo tesonero Tesonero y bastante difícil Hay gente que nos reclama Por ejemplo el tema del audio Pero quiero que sepan De que no podemos Comprar micrófonos de 500 dólares Lo que son percheros individuales Obviamente por el costo Entonces tenemos que manejarnos con un micrófono acá Al costado O sea que Todo es cuestión de recursos Bueno, hoy tenemos materiales de albatros Como siempre Estamos esperando la nueva Llegada de los materiales de albatros Llega la colección Amazonía Más documentales de nuestra América Ideal al natural Que conduce nuestro amigo Alejandro Balaguer Bueno amigos Me despido entonces Solamente mencionando De que todo este disco Que estamos escuchando ahora Es el disco Fantasías Paraguayas Del maestro Gran maestro Músico Luis Álvarez Y pariente nuestro Acá del equipo de Cucultura Entonces ahora le agradecemos a Helga Que está haciendo cámara Y arrancamos Con el programa normal del día Un poquito más de Imágenes de Asunción Y arrancamos Con la programación del día 25 de octubre De 2010 Hasta pronto Un poquito más de Imágenes de Asunción Un poquito más de Imágenes de Asunción